Un aumento constante de casos de COVID y de pacientes que requieren internamiento, las autoridades sanitarias de Asua temen que esa localidad se enfrente a una nueva ola de la pandemia. Héctor Abreu en directo con más detalles desde Asua. Buenas tardes Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, continúan un aumento de los casos de contagios aquí en esta provincia de Asua. Según el director del centro de aislamiento, ya el número de camas está en un 40%. El número de camas ha ido aumentando. Al parecer tenemos una pequeña ola. Actualmente tenemos ocho pacientes ingresados, ocho pacientes en estado crítico algunos y algunos están en estado, pero sí ha ido aumentando. Ustedes están viendo la estadística a nivel nacional. Según el doctor Omar Matos, quien es el director de este centro de aislamiento, los pacientes continúan llegando a diversos puntos de esta región. No, de toda la región. Nosotros nos mantenemos como un hospital regional de toda la región sur. Viene de San Cristóbal hasta Pedernales y de Aspiña. Regional es el hospital. Mientras que los familiares de las personas que se encuentran hospitalizadas señalan que la población se ha descuidado con las medidas. Yo digo que la persona, la persona no está tomando las medidas necesarias todavía porque no se ha ido el COVID todavía. ¿Cómo? No se ha ido todavía. Todavía es inter-COVID. Sí, mi madre está afectada. Le tentaron COVID. Le hicieron una prueba rápida el lunes pasado. Ya tenemos por aquí hoy ocho días. Pero está estable, gracias a Dios. Ante el aumento de los casos de contagios en esta provincia, las autoridades sanitarias están reiterando su llamado a la población a tomar las medidas preventivas necesarias. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. En tanto, la positividad diaria se sitúa este lunes en 21.15%, ya que de las 4.133 muestras procesadas por primero, 874 resultaron positivas, elevando a 4.373 las personas con el virus activo. Las autoridades de salud pública no reportaron defunciones, por lo que la cantidad de fallecidos permanece en 4.383, con 0.72% de letalidad. La ocupación hospitalaria se encuentra en un 9%, mientras las unidades de cuidados intensivos se ubican en 6%, con un 2% de los ventiladores en uso.